La Comisión Nacional de Empleo anunció una jornada para este jueves 19 de octubre en la ciudad de Santiago, así que atentos porque habrá interesantísimas vacantes. Estará la de Amadellaves, recepción para las áreas de habitación también, alimentos y bebidas, restaurantes, bares, cocinas, telecomunicación, animación, gerencia general, control de calidad, contraloría, cómputos, mantenimiento, seguridad, entre otros. O sea, es muy importante porque hay en ocasiones jornadas de estas en las que se necesita un currículum muy técnico, así que cuando hay para vacantes así digeribles que puede el populacho aplicar, la gente tiene oportunidades más cercanas. Los requisitos son un currículum vitae, copia de cédula y certificación de los últimos empleos. También tener experiencia mínima de un año en el área de hotelería, inglés, intermedio o avanzado, entre otras. Los interesados podrán presentarse de 9 de la mañana a 2 de la tarde en las oficinas del Ministerio de Trabajo en Santiago, que están en la avenida Estrella Sadalá, en el edificio gubernamental, en el octavo nivel.